muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos otro capítulo más de Ginseng Impact y el día de hoy pues bueno básicamente vamos a hablar un poquito del prearmado de Silonen ya había prometido que lo iba a hacer junto con mi amigo Cristóbal que siempre me ayuda por cierto agradecimiento a él que siempre está pendiente ahí de cositas que a mí se me van y que luego a veces yo no entiendo o él no entiende y entre los dos vamos armando esta Silonen he visto que os ha gustado este tipo de vídeos así que también me motiva bastante hacerlos y espero que obviamente os sirva muchos de los vídeos he comprobado de los que he hecho de el prearmado tanto de Kachina como Mualani como de Kinnich les han servido y de hecho han funcionado muy bien inclusive a pesar de ser preguías como posibles guías así que muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado sobre todo en esos vídeos y como siempre un fuerte abrazo para los que se suscriben últimamente ya somos más de 3.000 2.500 poco más de 2.500 gentes vale así que chicos muchísimas gracias también por esa parte por ese apoyo hemos tenido un año bastante interesante pero bueno vamos a la otra parte antes de entrar a lo de Silonen recuerden que en el mes de en octubre vamos a tener un sorteo vale de un de un pase de batalla vale de un pase de batalla probablemente de un pase de batalla y a lo mejor dos bendiciones las dos bendiciones no aseguro depende como esté monetariamente vale pero un pase de batalla así que lo vamos a tener cuál es la condición para conseguir ese pase de batalla bueno el día 20 de octubre vale el día 20 de octubre estoy tirando un día cualquiera vamos a revisar un día al mejor es más o menos vale he dicho 20 de octubre joder espéreme tantito que se me pierde el mouse aquí vale vamos a ver cuándo está en octubre vamos a poner un día ya pactado el día de hoy 20 a mira cae domingo vamos a poner el día 19 vale el día 19 no 20 vale vamos a hacer vamos a hacer nuestro sorteo cuál es la condición debe usted armar vale para ese para ganarse esa bendición lunar debe usted armar armarse vale al personaje amber lo mejor posible que usted tenga con la mejor arma que tenga con la mejor artefacto que tenga y pues vamos a ver qué personaje saca más daño con amber usted puede armar la vuelta usted quiera puede poner la arma que usted quiera y obviamente sacar los artefactos que usted quiera la única condición es que saque el mayor daño posible que enemigo les voy a poner no os voy a decir porque ese es lo random si usted escoge una build muy buena pues bueno sacará porcentaje y si no pues bueno ya veremos quién gana porque si os digo el enemigo pues obviamente fácilmente armó una build contra ese enemigo se va a poner a practicar y ya se pierde el hilo divertido del juego así que chicos tenéis que armar a amber a todo lo que da full ya saben sin coronar obviamente para que estemos todo igualado máximo nivel 9 todas las habilidades pueden tener constelaciones y que tienen constelaciones no pasa nada vale ya eso ya es obviamente la suerte de cada quien y pues bueno tienen que tener aquí su amber de todos modos si queremos comparar sin constelaciones las build también tenemos por allá a nuestro amigo cristóbal que tiene por ahí un armador de build solamente tomamos los datos de su personaje los ponemos el armador y directamente nos tira el daño así que bueno por esa parte ya estamos bastante bien ahora sí chicos vámonos a lo que es el la información de silonen así que para que aquí mi amigo que esto vale un pequeño corte y vamos a entonces y para que usted pueda ir directamente a lo decir cómo se arma si lo nen como se juega si lo nen como debe ir armado y que artefacto bien en este vídeo vamos a hablar cuatro cosas número uno el pre armado de las estadísticas como debería irse lo nen en este caso los artefactos que mejor debe llevar si lo nen o en este caso el mejor artefacto que debe llevar conjunto artefactos vale como se juega si lo nen porque hay dos maneras de jugarla y las dos tienen ciertas ventajas y desventajas y por último el combo para que funcione si lo nen al 100% que por cierto hay dos variantes entre comillas aunque las dos pues bueno deberían funcionar de la misma manera yo concuerdo con que una que voy a explicarles el día de hoy es la mejor la más común y la más sencilla pero hay otra variante que bueno mi amigo cristóbal dice que puede funcionar yo todavía sigo escéptico a esa a esa función pero bueno ya veremos cómo funciona bien empecemos por el prearmado lo más sencillo de todo vale el programado de silonen básicamente o de base si lo nen empieza con 50% de daño crítico como cualquier personaje escala por nivel 36 hasta 36% de defensa a nivel 90 en una prueba de crítico de 5 base con lo cual ya me está diciendo que como no escala en probabilidad pues lógicamente no va a ganar ni mucho daño crítico ni tampoco tiene un escalado crítico por lo cual ya os digo desde ahorita que si bien armamos una buil entre comillas a daño crítico no termina siendo la mejor opción bien dicho lo anterior vamos a empezar poniéndole un casco de probabilidad recuerden que este casco yo lo pongo por lo más sencillo si usted quiere complicarse y sacar 10% de probabilidad en cada uno de los artefactos semi perfectos o perfectos que yo le llamo y para casi perfectos porque son los 10 de probabilidad en cada pieza es muy difícil de conseguir si se puede conseguir hasta cuatro en un set pero es muy 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 complicado y hay que formar muchísimo pero por lo pronto vamos a hacer una muy sencilla en este caso un casco de problema 31 si nosotros ponemos un casco de 31 más 5 base y buscamos 20% de probabilidad en cuatro piezas de los cinco del artefacto o en las cinco porque obviamente el casco no va a contar porque tienen 31 pues llegaríamos a un máximo de 56 por ciento de probabilidad dicho lo anterior en el caso de que queramos agregarle un poquito de crítico vale si no no es necesario con que se quede con 50 crítico al final estamos buscando una silón en soporte podemos poner esas ventajas en otro apartado o si no sale crítico con probabilidad pues tampoco no nos vamos a matar vale lo que sí tenemos que tener en cuenta que si no en escala defensa con lo cual debemos de buscar en la mayoría de todas las piezas que tenga defensa porcentual y si tiene defensa porcentual y defensa normal pues bueno ya hablamos por ahí bien en el caso de que queramos ponerle un poquito de crítico como soporte la mayoría de soportes alcanza más o menos esa cantidad vale que busquemos en el de base tiene 50 y en los artefactos como mínimo el cuatro artefactos de 15% nos darían aproximadamente 60 más 5 que alcancemos en el casco de probabilidad que nos puede salir como una ciudad estadística alcanzaríamos un mínimo de 115% y eso no siendo agresivo puede que en alguna pieza o salga con un daño crítico o probabilidad más elevada vale y eso es una variante pero estamos buscando algo que para que la gente común que no farmea mucho pues pueda lograr sacarlo y aún así su silón esté bastante bien bien a partir de aquí hay que tener un pequeño cuidado yo no estoy 100% seguro de esto vale porque tengo que dejarlo bien claro pero al parecer mi amigo cristóbal si ha hecho las pruebas con diferentes personajes vale porque no sabemos todavía hasta que no veamos así en el mero juego si tiene problemas de recarga pero al parecer el personaje va a tener problemas de recarga si no me recuerdo me dijo mi amigo cristóbal que tiene pocas partículas para recargar inclusive con una recarga arriba de 220 le ha costado bastante a él generar que si lo den en un equipo que no vaya otro juego con ella genere suficientes partículas para auto recargarse o sea básicamente no es como casuja que lo pones en cualquier equipo con una recarga mínima y se recarga solito el cabrón pues si lo va a tener un problema similar probablemente o semejante o cercano a lo que le pasa si angling como referente vale entonces la primera opción es porque tenemos dos opciones de armado la primera es las dos en los dos casos hay que buscar un mínimo de 180 porque ya tiene una recarga de 60 vale por lo cual debemos tener 180 como mínimo y eso siempre tomando en cuenta que fuera con dos geo o por lo menos uno hacia arriba es decir uno es decir ella vale la opción uno tenemos que los artefactos deben de tener por lo menos en cuatro en la sumatoria de cuatro debes de tener 29 de recarga más el reloj de recarga vale repito 29 sumado entre los cuatro no quiere decir que deba tener 29 en cada artefacto aclaro esa parte y en esa primera opción debería llevar un reloj de recarga para que alcance los 180 recuerden que esto puede ser mayor nosotros tanto estamos hablando de un mínimo ya un mínimo no un máximo 180 lo mínimo si logras más mejor vale igual repito este mínimo es más o menos tomando en esos 60 de recarga que tiene todavía no sabemos exactamente cómo vaya a recargar en un equipo hasta que no sea aprobada in game pues esto puede variar y hay personajes que han funcionado bien con recarga o les hablo de un caso particular como por ejemplo el caso de charlo vale charlo tiene una un número de recarga como de 60 70 no recuerdo exactamente y el personaje aún así recarga solo muy muy lento vale aquí os muestro que cómo está mi charlo para que se den una idea vale por aquí está mi charlo vamos a buscarla a ver si no la pierdo aquí está mi charlo vale charlo en un equipo como el de new billet vale es un personaje que pide 80 de recarga vale y es un personaje que le tengo puesto 215 de recarga más obviamente en este caso el códice de favorios o en el otro caso se le pone donde está el otro arma donde la carga la otra tipa a este castro el ojo del juramento vale pero bueno entonces tengan cuidado por esa parte y obviamente en ese caso como le vamos a poner reloj de recarga pues le podemos poner un arma defensiva ya sea la de la forja en atlant o ya sea que usted saque el arma de ella pero el arma de ella vamos a hablar en un momento más porque si hay que tener cuidado con esa parte porque el arma de ella así que tiene una condición para sacar el mayor potencial bien en la opción 2 para no meternos a tanto rollo y vino un poquito más rápido con la conversación vamos a buscar como en el caso anterior 180 de recarga mínimo puede ser más en este caso en los 5 artefactos estaríamos buscando 19 por ciento sumatorio entre los 5 artefactos vale y en vez del arma defensiva llevaríamos un arma de favonius vale con la cual recomiendo ese r5 y tener cuidado de que si vamos a meterle el arma de favonius así lo nén debe llevar una probabilidad arriba de 60 a máximo 80 o en esa más en ese juego 80 creo que es una burrada pero bueno para que funcione las partículas el active constantemente es la opción que debería hacer pero bueno repito si alcanzan 56 de hecho arriba aparece en la build primero que dejarme aparecen con 56 de recarga con lo cual pues ya nos faltarían cuatro que busquemos perdón 56 de probabilidad para veríamos cuatro en algunos de los otros artefactos y ya con eso llegamos a precisamente esos 60 como mínimo vuelvo a repetir estoy hablando siempre números mínimos vale ahora hablemos del caso del arma particular de silón en el arma de silón en tiene una característica en la cual nos va a dar una cierta cantidad de bono de daño elemental vale si escogemos llevar el arma de silón en se puede aplicar en el caso de la bull de la opción 1 y la condición es que debemos de alcanzar como mínimo 3200 vale 3200 de defensa para que el arma de silón en termine activándose creo que es 25 por ciento de bono elemental a los compañeros y a ella entonces si no tenemos 6200 no significa que a fuerza tenemos que llevarlos pero si queremos el bono completo tenemos que llevar esa defensa mínimo en general en silón en vale igual tengan en cuenta que no se pone el arma de 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 sacrificio porque el arma de sacrificio recuerden que en la habilidad de ella tiene siete segundos entonces prácticamente cada rotación se está regenerando la habilidad por lo cual no se pone en ese caso el arma de sacrificio bien que pueden ponerla porque tiene la misma recarga pero bueno es una opción si no tiene una podemos usar la otra vale en el caso de los artefactos y vayámonos a la parte ahora sí de artefactos la mejor opción posible es la del pergamino del héroe de la ciudad de la cenizas vale con lo cual éste nos va a dar un 40 por ciento de daño incremento elemental más el que tenía el arma de silón en pues ya es bastante incremento con lo cual no es necesario que le pongamos si llevamos el arma de silón en no es necesario que le pongamos a lo mejor un cáliz de elemental porque ahí le podemos poner defensa con lo cual es más fácil llegar a esos 3200 bien esta opción es la mejor opción para soporte por otro lado tenemos la opción de dps vale que debemos de llevar un geo como mínimo en esa opción vale y debemos de tener lo siguiente de base crítica un cinco por ciento el set nos va a dar de probabilidad 40 ya tenemos 45 reloj de defensa cáliz de geo y casco de crítico obviamente nos faltaría el 5 para llegar a los 50 y ya estaríamos con eso con lo cual al final estaríamos buscando y esto es lo que tratamos de conseguir pero es muy difícil conseguir mucho daño crítico en un personaje como silón en porque al final no tiene ni probabilidad y no tiene ni daño crítico con lo cual pues el personaje no tira a esa opción pero si usted quiere armarlo bueno igual y le pone un arma de daño crítico y alcanza mucho más pero poniéndole el arma de ella subiendo la lo mínimo posible necesario para un dps nos quedaría con el códice de obsidiana que es el otro set en atlan con 60 de problema mínimo 120 de recarga para un dps más o menos buscar los 2000 de defensa si no tenemos el arma ella o los 3200 defensa máximo si tenemos el arma de ella con 140 máximo de daño crítico ahora sí obviamente no tenemos el arma de ella podríamos ponerle una de daño crítico con defensa por ahí debería haber una y si no hay pues bueno habría que checar porque no tampoco eso lo cheque vale otra opción que podría ser sería la de cáscaras del sueño opulento ya que ella va mucho a defensa vale es más o menos en cierto punto cuando activa su habilidad como hito activa su habilidad se pone daño elemental creo que hace cuatro golpes máximos de daño elemental que se ve beneficiado de su defensa bien cómo se juega el personaje silo en tenemos dos modos de juego vale la primera o la silo net de sub dps da ciertas ventajas vale ese es aquella en el cual sólo llevas un elemento distinto a geo es decir con esta opción además de bajar las resistencias y elemento en turno o solo geo vamos a bajar también la resistencia de ese geo y de ese elemento que vaya en conjunto esto lo que nos va a dar es un bono de daño además de geo que quiere decir esto para cuál es este modo sub dps para este tipo de equipos de hecho aquí se los he puesto vale es un equipo similar a este no quiero decir que estos vayan a ser los personajes que vayan a funcionar con solen estamos poniendo acá china como si fuera silo net vale que quiere decir esto que si lo nen vale se va a jugar entre comillas de la siguiente manera activamos la habilidad hacemos dos golpes para conseguir el mayor noctambulismo tiramos la ultimate y posteriormente hacemos todo lo que tengamos que tirar con los compañeros y posteriormente hasta el final dejamos a nuestro dps vale y empezamos a golpear es que se golpea dosis que es ataque ya sea con quien usted lo quiera usar a la señorita silo net esa es para la opción de dps donde bueno se va a ver beneficiado el daño de dps vale ahora vayamos entonces a poner la otra opción vale la otra opción que es la que tenemos que ver cuando si lo nen tiene a dos personajes elementales distintos aparte de ella esto debido a que ella cuando activa su habilidad genera tres gemas alrededor de ella esas gemas cambian de elemento cuando ella tiene dos personajes de elemento distinto o al menos uno vale en su equipo repito cuando tengamos solamente uno y tengamos tres geos en el equipo vale esa silo net va a incrementar el daño vale o va a tener una habilidad en la ultimate donde va a meter mucho más daño vale bien pasemos al modo soporte es decir la que mayormente probablemente usted esté usando que significa que sea el modo soporte es en la cual vamos a llevar al menos dos elementos distintos a geo vale y vamos a vasca a bajar resistencia geo y la de los dos elementos o tres si llevamos tres elementos que se podrá cambiar supongamos que tenemos máximo un equipo de silo net y tres elementales algo similar a lo que más o menos le pasa a nadie para que usted me entienda si es que usaba un avión esta opción nos va a dar una paulatina recuperación de vida luego de que activemos el ultimate de silo net basado en su defensa básicamente es el mismo combo tengo aquí por ejemplo a raiden tengo hacia angling y tengo a song vamos a suponer que y un jean en este caso en silo net vale vamos a activar la habilidad hacemos uno dos golpes para recuperar el 90 por ciento en octambulismo aumenta puntos en octambulismo para obviamente activar la última y se obtengan los beneficios activamos la ultimate activamos todo lo que tengamos activar de los demás compañeros vale y entramos a hacer nuestros daños pero en este caso tendremos que tener dos elementos distintos como mínimo en el equipo de silo net y bien cómo funciona por último la rotación de silo net cómo funciona el combo que lo he estado repitiendo pero no se los he mostrado de manera escrita bien el combo de silo net funciona de la siguiente manera vale vamos a usar a yunji nuevamente como ejemplo vale aquí tenemos que es primero la habilidad posteriormente dos básicos y posteriormente el último vale que quiere decir esto que supongamos que yunji en este caso es mi silo net vale vamos a activar la habilidad y voy a hacer 12 perdón rote perdón vuelvo a repetir error mío con los nervios tranquilos vale hacemos habilidad 12 golpes y activamos la última posterior de eso pasamos a los siguientes personajes hacemos nuestra jugada normal y nos vamos con el dps hasta el final comentaba mi amigo cristal y repito y lo voy a dejar en puntos entre comillas esta parte porque no está siempre un poco probado a pesar de que me mostró vídeos yo sigo escéptico vale la otra opción es que usted active aquí las habilidades vale active el ultimate vale haga las rotaciones y al final active vuelva a regresar a silo net y haga los dos golpes vale o viceversa que también sería la misma opción pero más rápido activemos habilidad activemos ultimate y luego metamos 12 golpes y nos vamos a mí me gusta más la opción 1 pero ya depende de ustedes cuál y cómo lo vaya a usar repito las últimas dos opciones que acabo de mencionar sigo escéptico a ellas para mí el combo que debe funcionar es habilidad dos golpes tiro ultimate y me voy para que para darle más tiempo que se mantenga el ultimate en el campo siendo que se activo habilidad y ultimate y luego los dos básicos pues mi ultimate va a durar un poco menos con lo cual voy a tener menos beneficio de daño en el caso del multi geo y voy a tener menos curación en el caso de cómo se llama de ellos lo diré en el caso de que vaya con dos lamentables pero esto ya depende igual también de la situación puede que en una situación se presente una opción mejor que otra y sucesivamente así que bueno chicos esto ha sido silo en espero que os haya servido esta información y que posteriormente cuando usted vaya a usar el personaje pues agradecería deje su like hito por ahí y si tiene dudas comentarios sugerencias sobre el personaje siloren venga con nosotros a que se las aclaremos ya que lo tengamos ya os le aviso también que lo vamos a tener aquí en el canal y como siempre chicos no me queda más que decirles muchísimas gracias un fuerte beso un abrazo y yo lo hice todo al revés como siempre y nos vemos en la próxima